¡Suscríbete! Estaban reviviendo al muerto Escucharon lo que dijeron, neta Yo rapeo en un evento de rap, neta Tu mierda está completa Mejor vete antes de que llene con leche tus calcetas Llena con leche mis calcetas, eso dice Pero al final de cuentas yo sé que este puto finque Dice cosas machistas, eso lo dice Yo tengo un déjà vu, pero ya no tengo el quince ¡Qué machista! ¡Qué mañas, pana, camarada! Deja de subir en el elevador Si tienes la tela araña Tú te ofendes si viste a una Barbie de hombre araña No te ofendo, yo no miento Yo agarraba a mis muñecos y les daba besos Es lo que digo en este momento ¿Cómo no vas a ser machista si me quieres echar leche? Pero sin consentimiento Soy machista, qué rico lino La que se disfrazó de un personaje masculino ¡Vete para allá! ¿Eres un choqui o eres pras? Soy lo que quieras, pero en eso no influyo Eres un puto y en eso yo no fluyo Yo sí, en este momento, claro que sí me disfracé de algo masculino Hasta ahí soy mejor que lo tuyo En eso fluyes, pero luego no fluyes O sea que te ayudas y luego te desconstruyes ¿Por qué no te prostituyes? Eres como el tanque en el agua se diluye Como se diluye, eso es lo que me decía Claro que no me diluyo Ni estando con Mesías Cuello no me diluyo Yo solo me puedo destruir Porque nadie como yo lo haría No eres el Mesías Eres la policía La zapa que pone dedos y ve polvo en mi sencilla ¡Qué grosería! Hola, soy la CIA Otra vez nos va a hablar de sus vivencias El tipo nos va a hablar de cosas que no tiene Y no lo limito Porque aún así va a hablar de esas cosas ¡Qué sorpresa! Otra vez el Lion contando vivencias de drogadictos Y tú otra vez Dijiste otra vez O sea que lo mío lo puedo contar otra vez Por eso otra vez voy a decir que te prostituyes Tú no eres Bratz Eres una puta Pero solamente finges falacias Cuenta No has vivido ni la mierda de la que inventas Dice que la cuento otra vez Pues cuenta, cuéntalo a las veces que quieras Hasta que lo creas No has vivido la mierda que cuentas Ah, si no quieres escucharlo Pues tápate las orejas Tengo varios negros atrás de las rejas Por culpa de putas como tú Que sirven de comadrejas ¡Tiempo! ¡Un aplauso para esta batalla! ¡Un aplauso! ¡No, banda, que fue eso! ¡Un aplauso para la puta! Ok, veredicto En 3, 2, 1 ¡Se la lleva Lion! ¡Fuerte hervido para todos!